El Cumbre Vieja no da tregua. Empieza su sexta semana de erupción incrementando su fuerza. La mañana de este lunes, este era el aspecto que presentaba el volcán. Con una actividad muy violenta y expulsando lava a borbotones. De hecho, el Pevolca ha informado de que este lunes se han producido grandes avenidas de lava discurriendo por la ladera del volcán procedente de las cinco bocas que hay activas en el cono. Las imágenes que ven han sido tomadas por el Instituto Volcanológico de Canarias. Gracias por ver el video.